Para todas las mamás hermosas de esta bella tierra, feliz 10 de mayo, para todas ustedes, un regalo para su alma y sus oídos, para todas ustedes, manos de mi madre, de Alfredo Espino. Manos de las de mi madre, tan acariciadoras, tan de seda, tan de ella, blancas y bienhechoras. Sólo ellas son las santas, sólo ellas son las que aman, las que todo prodigan y nada reclaman, las que por aliviarme de dudas y querellas, me sacan las espinas y se las clavan en ellas. Para el ardor ingrato de recónditas penas, no hay como la frescura de esas dos azucenas. Ellas cuando la vida dejan mis flores mustias, son dos milagros blancos apaciguando angustias. Y cuando del destino me acosan las maldades, son dos alas de paz sobre mis tempestades. Ellas son las celestes, las milagrosas, ellas, porque hacen que en mi sombra me florezcan estrellas. Para el dolor, caricias, para el pesar, unción. Son las únicas manos que tiene el corazón, rosal de rosas blancas de tesuras eternas, aprender de blancuras en las manos maternas. Yo que llevo en el alma las dudas escondidas, cuando tengo las alas de la ilusión caídas, las manos maternales aquí en mi pecho, son como dos alas quietas sobre mi corazón. Las manos de mi madre saben borrar tristezas, las manos de mi madre perfuman cortegruesa. Un fuerte abrazo y un beso de todo corazón. Feliz 10 de mayo 2020. Feliz 10 de mayo 2020.